En reiteradas ocasiones, este noticiero ha denunciado como los motores de búsqueda en internet y la inteligencia de datos o big data forman parte de las campañas que desde Estados Unidos se gestan para provocar desestabilización en nuestro país y movilizar a la opinión pública internacional en contra del gobierno cubano luego de los disturbios del pasado 11 de julio. Hoy les comparto algunos ejemplos. Por estos días, cualquier búsqueda que un usuario realice en Google, que incluya la palabra protesta, los motores de búsqueda lo dirigen a Cuba. Por supuesto que las primeras sugerencias de medios no son los cubanos, Granma, Juventus Rebelde, Cuba Debate, la propia televisión. Las grandes maquinarias de datos redirigen a medios como CNN y otros de dudosa procedencia que cuentan su verdad, su versión de los acontecimientos del 11 de julio en nuestro país. Vean esto. Si usted va a Google y pone protestas en Saturno, aparece inmediatamente información sobre Cuba. Le invito a que usted lo haga en su casa cuando tenga la oportunidad. Para que compruebe si es cierto o no esto que le estamos comentando. Bueno, protestas en las estrellas, pongamos ahora, vean ustedes, protestas en las estrellas, nuevamente, información sobre nuestro país. Protestas en Júpiter, pongamos otro ejemplo, nuevamente, lo dirigen a Cuba. O protestas en el pasado, vamos a ponerlo de esta manera. Igualmente, protestas en el pasado, nuevamente, las imágenes vinculadas con nuestro país. O protestas en Europa, aquí está, nuevamente, aparece la información sobre nuestro país. Es evidente la intención de exacerbar la realidad cubana, de crear un estado de opinión que movilice a la comunidad internacional contra nuestro país. La pregunta es, ¿en Cuba hay manifestaciones en este momento? Vamos a decirlo de otra manera. ¿Cuba es el único país en el mundo donde hay manifestaciones? No. Hay otras manifestaciones activas en el mundo. Les propongo ver esta imagen. Por ejemplo, hoy mismo, 21 de julio, la policía de Grecia usa gases lacrimógenos para dispersar una protesta contra la vacunación obligatoria. Veamos otra imagen. Esta otra. El balance de muertos por las protestas en Sudáfrica aumenta a 276 de Europa Press. O una información también de hoy, miércoles 21 de julio, de la propia cadena CNN. Aquí la vemos. Reportan en Colombia, 22 capturas y 21 policías heridos en protestas del 20 de julio en Colombia, como les decía. Una información de CNN en español, de la propia jornada de hoy, 21 de julio, como pueden apreciar. Ahora, es que hay toda una campaña que no solamente busca crear una opinión negativa sobre nuestro país. Incluso apelan a las emociones, a la sensibilidad, para ganar y tratar de convencer a sus seguidores. Estas imágenes pertenecen a unos manifestantes que se presentaron frente a la Casa Blanca a pedir la intervención militar estadounidense contra Cuba y solicitar que ese país intervenga en nuestros asuntos internos. Vean ustedes. Aquí vemos una imagen de las personas que fueron hasta la Casa Blanca, como pueden apreciar, con las ropas manchadas de rojo, simulando sangre. Ese es el mensaje manipulador que quieren enviar de que en Cuba se está asesinando personas, incluso incluyendo a niños, como pueden apreciar ahí. Todo un montaje que apela a las emociones, a su empatía con los supuestos torturados o asesinados. El propósito, como les decía, continuar hablando de Cuba y los supuestos muertos en nuestras calles. Veamos un fragmento de un video que demuestra hasta dónde llegó la puesta en escena. Juzgan ustedes. Pero han llegado a mucho más. Ahora han aparecido ciudadanos con testimonios que buscan contar en primera persona esas supuestas experiencias. Aquí mismo les hemos mostrado ejemplos de mentiras contadas en el más mínimo pudor. Recordarán aquella señora que testificaba la supuesta desesperada toma de Camagüey o el video de aquel arrebato autonómico de la República Independiente de Holguín con aquellos señores encapuchados. Bueno, pues hoy pongo a su consideración este video. Les adelanto que es toda una perla. Señores, escúcheme bien lo que voy a decir. Escúcheme bien lo que voy a decir. Escúcheme bien lo que voy a decir. La situación de Cuba es mucho más clave de la que nosotros estamos imaginando. Acabamos de recibir por una fuente cercana un testimonio de un represor que por cuestiones de seguridad no quieren que revelen su fuente y se lo digo a otra persona que la otra lo digo a la otra la casnicería que el régimen castrista tiene en los centros de instrucción sobre todo en Villa Marista. Escúcheme bien. Los están sacando por detrás. Los cadáveres los están matando. Los cadáveres los están matando. A los niños jovencitos los quieren obligar a que se retracten. Les cortan las orejas delante de los otros. Les cortan un dedo. Es un terror implantado por especialistas en la tortura. Están sacando orejas. Están haciendo enterramientos clandestinos. Están haciendo enterramientos clandestinos. Están sacando a nuestros hermanos por un patio atrás de Villa Marista. Sus cuerpos mutilados. Los ponen a todos en un pasillo ahí. Los ponen en un pasillo. Y le dicen mira lo que hacemos. Lo que hace la revolución. Le están cortando las orejas. Le pinchan los ojos. Pero es un terror tipo Estasia Alemana tipo Estapo Estre tipo no sé. Señores escúcheme bien lo que voy a decir. Tremendo. Sé que puede mover a la risa de algunos llenos de errores de informaciones imprecisos bolas. Le dijo a alguien que le dijo a alguien que le dijo están matando los cadáveres. En fin. No seré yo como de costumbre quien diga la última palabra. Lo dejo como siempre amigo televidente a su consideración. Vale la pena que seamos capaces de cuestionarnos las informaciones que encontramos en redes sociales e incluso en algunos medios de prensa y hacer solo una lectura a primera vista. Vaya siempre más allá. Vaya siempre en profundidad.